Si nosotros no hacemos nada 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 Que chancherita falla Andan tiempos mucho en Puerto Rico Tierra caliente que se escalterá Y adores aires y aires que están bondados Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada Que chancherita falla We just live to understand To ease the pain of man In this world we need inspiration We don't need to be afraid This life is just a play Y adores aires y aires y aires que se escalerá Andan tiempos mucho en Puerto Rico Y adores aires y aires que se escalerá Y adores aires y aires que se escalerá Y adores 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 aires que se escalerá Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada Si nosotros no hacemos nada Muchachirita fa Si nosotros no hacemos nada Gracias por ver el video